El sábado pasado la extinta guerrilla de las Faro y convertida en partido político reconoció su responsabilidad de una serie de homicidios de impacto nacional. El del político conservador Álvaro Gómez, los de Hernando Pizarro y Javier Delgado, estos dos fueron miembros del grupo guerrillero Ricardo Franco recordado por la masacre de Tacoyó. También reconocieron el del profesor Jesús Bejarano, el general Fernando Landazabal y el del representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín. Varios de estos reconocimientos sorprendieron al país, pero para algunos expertos la probabilidad de que en su momento las Faro estuvieran detrás de los hechos no era remota. Incluso la versión sobre Álvaro Gómez, la que más debate ha generado, había surgido hacía varios años. En este caso las Faro y particularmente Manuel Marulanda quien fue el máximo comandante de esa guerrilla por varias décadas, nunca le habría perdonado las denuncias a Álvaro Gómez de los años 60 del siglo XX sobre la existencia de repúblicas independientes. Denuncias que provocaron bombardeos y operaciones militares contra zonas campesinas, en ese momento también consideradas autodefensas. Para esos años, Álvaro Gómez era representante muy fuerte de la derecha colombiana y su padre, Laureano, era el mejor o había sido el mejor representante del fascismo en Colombia. Pero sumado a esto, para los años 90 del siglo XX, las Faro venían en una avanzada militar enorme, la cual significó la toma militar a poblaciones enteras, la toma de bases y operaciones militares que involucraban centenares de guerrilleros. A la vez, el presidente de ese momento, Ernesto Samper, estaba en medio de un lío jurídico y un sector de la élite habría promovido un golpe de Estado. Acudiendo a la teoría marxista de agudizar las contradicciones, las FARC, entonces, como táctica militar habrían acudido al homicidio de Álvaro Gómez para hacer explotar las tensas relaciones de la élite colombiana. Según ellos, esto haría colapsar el régimen. De hecho, al siguiente gobierno, en la administración de Andrés Pastrana, el Estado colombiano tuvo que hacer un repliegue político y permitió las negociaciones de paz del Caguán. Con todo lo anterior, el debate estalló. Algunos no creen en la versión de los exguerrilleros. Lo cierto es que a las FARC se le venía pidiendo que aportara la verdad y lo han comenzado a hacer. Sin embargo, todo indica que este camino estará lleno de debate y cuestionamientos. Nosotros queremos decir la verdad. Nosotros queremos decir la verdad. La verdad. La verdad.